Buenos días, agradeciendo las palabras del señor director, el licenciado Ramón Párraga, director de aquí del Sindicato de Choferes del Cantón Puerto López. Asimismo, pues, al personal del sindicato, pues, muchas gracias, y al personal estudiantes, alumnos y también a los moradores de dicho cantón. De esta manera, pues, quiero hacerme presente, soy el señor Cabo I, Cristian Quintana, perteneciente orgánicamente a la Policía Nacional de Tránsito. He sido designado aquí, a este cantón, pues, a prestar mi contingente, conjuntamente con el compañero Ricky Reyes. De esta forma, pues, y bajo pedido del señor alcalde, vamos a realizar un trabajo mancomunado con las autoridades de este cantón, pues, y brindar mis conocimientos e impartir hacia toda la ciudadanía en general. De esta forma, pues, quiero también felicitarles a los señores estudiantes por sus conocimientos que están llevando a cabo y que estos conocimientos sean también partícipes y repartidos para los familiares, amigos y en sí a la ciudadanía, porque de aquí se está formando un chofer profesional y que es una gran responsabilidad para cada uno de ustedes coger un volante y salir hacia una vía. Asimismo, pues, como sabemos, pues, también es responsabilidad de los transeúntes. Entonces, todo eso queremos mediante el trabajo mancomunado que vamos a hacer con el personal del municipio del GAC y aquí del sindicato de choferes, pues, socializar a las personas. Y recordemos, ¿sí?, que es un cantón que estamos categorizados como clase C, pero tenemos que ponernos en un nivel como los de clase A. Entonces, con esto, pues, quiero agradecerles y felicitarles a todos, pues, y seguir adelante. Y gracias por la invitación, señor director. Muchas gracias.